Buenos días a todos, gracias a la organización por invitarme. Soy Juan José Palencia, de la Generalitat Valenciana, y además represento a SACE en la Comisión Permanente del Hormigón, en la Comisión Permanente del Acero, y he participado en el grupo de trabajo de control de productos de código estructural. Me han pedido que fuera una presentación eminentemente práctica, que parece que es como mejor se llega a poder comentaros los cambios que hay. En primer lugar, comentaros que en el capítulo de control de productos no hay grandes cambios, es una continuación de la EH, aunque sí que se ha intentado, yo creo que se ha conseguido, que sea más claro, que tengamos una forma más pormenorizada aquellos temas en los que cabía interpretación, y yo en la presentación que he preparado voy a entrar a comentar el capítulo 13 de gestión de calidad de los productos en estructuras de hormigón y donde voy a pararme es en el control de hormigones y en el control de las armaduras pasivas, porque claro, no da tiempo a poderlo comentar todo. Bien, en el artículo 56, ya de entrada, las generalidades es una continuidad, como comentaba, y el control de productos se desarrolla en una forma sistemática o bien porque el producto tenga el marcado CE, y como decía antes José Manuel y Miguel Ángel, eso no quiere decir que se dé por bueno. Sí, que se puede aceptar por tener marcado CE o se puede optar porque la dirección facultativa planifique unos ensayos de recepción. Por lo tanto, si un producto tiene marcado CE, hay dos opciones, lo aceptas en recepción o la dirección facultativa, si lo estima necesario o conveniente, puede planificar ensayos de recepción. En el caso de los productos que no deban o que no tengan el marcado CE, todavía no lo tienen, por el caso del acero, de las mallas, el hormigón, el control se planifica dentro del código estructural mediante un control documental, siempre, en todos los casos. En su caso, un control mediante distintivos de calidad, si el prescriptor, el proyectista, exige que tenga distintivos de calidad, y en su caso, un control experimental mediante ensayos. Lo iremos viendo. En el 56.4, el control de los materiales componentes del hormigón, igual que en la EH, el responsable de la recepción es la instalación, el responsable de la instalación industrial del hormigón o de prefabricación o del ferralla, el que tiene que hacer ese control de conformidad de los materiales componentes. Cemento debe de cumplir con la instrucción del cemento, la red C16 vigente, los áridos marcados CE, los aditivos marcados CE, adiciones y agua. El agua, lógicamente, no tiene marcados CE. Se podrá eximir la realización de ensayos si se utiliza agua potable, y si no es así, los ensayos con periodicidad semestral. Bien, el control del hormigón, igual que en la EH, las características a controlar, la docilidad, la resistencia y la durabilidad, además de cualquier otra característica que se contemple en el pliego de prescripciones del proyecto. El control tiene comprobaciones de carácter documental y experimental, y aunque en una presentación como esta el control documental no se puede profundizar, sí que quiero enfatizar que el control documental es importantísimo, es primordial y, de hecho, si no tenemos un control documental ni tenemos trazabilidad de la obra ni tenemos garantía de esos productos, por lo tanto, cargar las tintas en el control documental. Vale, el control documental previo al suministro ya entrando en el control del hormigón aparece, que ya se ha comentado, la sustitución en el nuevo reglamento del certificado de dosificación por la declaración responsable. Yo no sé si se ve, pero la declaración responsable es una ficha técnica o parecido a una ficha técnica en la que el fabricante, el suministrador del hormigón, acredita que para esa obra va a suministrar un hormigón conforme con el código estructural, con tales características, con su dosificación, la relación agua-cemento, contenido de cemento, con sus tolerancias, etc. Si ese hormigón tuviese algún ambiente susceptible de los ensayos de penetración de agua, adjuntará esos ensayos de penetración de agua. La hoja de suministro durante el suministro y el certificado de suministro que yo he apuntado ahí, que estos certificados tienen que ser conformes con el contenido que se indica en el anejo 4, si no, sirven para poco. Los ensayos de docilidad del hormigón se recogen en el 57.3.1. No hay cambio, dos determinaciones conforme a la norma de ensayo. El control experimental de la docilidad del hormigón durante el suministro, pues cada vez que se fabriquen probetas para el ensayo de resistencia, hay que hacer los conos. Si es un control indirecto para todas las amasadas, y siempre cabe la posibilidad de que la dirección facultativa ordene la realización del ensayo. Aquí en las nuevas tolerancias relativos a la tabla de consistencias, las clases seca, plástica, blanda y fluida no tienen los mismos asientos, son parecidos, pero no tienen los mismos que la EH08, porque ha habido que acomodarse a la norma 206, y la medida ahora es en milímetros, y las tolerancias son las que tenéis en esta tabla, y en blanda ya no es entre 5 y 10, ahora es 40 cillas, fluida ya no es entre 8 y 16, entre 90 y 160, y yo me he permitido ahí poneros esta nota en el sentido del siguiente, en obras de edificación para pilares, forjados y vigas se utilizará un hormigón de consistencia fluida salvo justificación en contra, y presumo que fui yo el que propuso esta condición dado la problemática que sabéis que existe en el mundo del hormigón, en las obras de edificación, de los añadidos de agua en las cubas, que eso es una problemática que teníamos que intentar erradicar. La forma más sencilla es que se utilicen unos hormigones más trabajables, más cómodos, son los de consistencia fluida, porque un hormigón de consistencia blanda, la verdad es que se trabaja penosamente cuando su cono está por 50 o 60 milímetros. Bien, la toma de muestras, ya lo dijo Miquel Ángel, como novedad, lo tenéis aquí reseñado en rojo, que como mínimo hay que sacar como mínimo cuatro probetas, dos para romper a 28 días, que son las que sirven para el criterio de aceptación, y otras dos adicionales, que son de reserva, que se tienen por si hay un incumplimiento o las probetas se han realizado, ejecutado defectuosamente, tenemos ahí una reserva, una posibilidad de mayor información transcurrido el pasado los 28 días, y hay una indicación de que si pasados 60 días no se ha necesitado su uso, pues directamente van a vertedero. También se incluye que el constructor o el suministrador puede requerir la realización a su costa de una toma de contraste. Los ensayos de resistencia, aquí la referencia de las normas, y en este artículo, en comentarios, se indica que se podrá utilizar probetas cúbicas de 100 milímetros de arista, siempre que el laboratorio tenga la aceptación de la dirección facultativa y disponga de correlación fiable con cilíndricas de 150 por 300. El comentario es más largo y abre la posibilidad de utilizar dimensiones de las probetas diferentes a la cilíndrica de 15 por 30 o la cúbica de 150. Esta es una fotografía de un interlaboratorio de Leila en Valencia. Comentaros que cada vez hay laboratorios que se están decidiendo a utilizar probetas de molde cúbico, un molde cúbico de PVC, que a los órganos competentes que tenemos que controlar, a los laboratorios, nos tiene que preocupar la vida útil de esos moldes y hay que hacer un seguimiento porque ya digo que cada vez hay más utilización de probeta cúbica de PVC de 15. Hay un párrafo que he reseñado porque lo hemos tratado en los interlaboratorios, en los protocolos, cómo debe de, en un protocolo, en el Leila, cómo teníamos que, mira, Victoria Benmiles se le sonríe, cómo teníamos que, en el protocolo, describir la conservación en obra de las probetas una vez fabricadas. Bien, en este artículo se dice que, con objeto de evitar la desecación tras la fabricación de las probetas, la superficie expuesta debe cubrirse con una arpillera húmeda o similar y los moldes deben permanecer en bolsa sellada. Esto, que era algo que se entendía que tenía que hacerse, ahora ya está por escrito y de lo que se trata es de que todo el mundo opere de la misma manera porque de esa forma siempre los resultados podrán ser comparables entre laboratorios y se medirá mejor. Las modalidades de control, igual que en la instrucción 08, estadístico, al 100% y control indirecto. Para el estadístico, la tabla de formación de lotes que está en el artículo 57.541 contempla algunas novedades que yo he reseñado en rojo y que comentaré. Esta tabla está filtrada, he eliminado las filas que tienen que ver con elementos para obra civil como puentes, túneles, etc. La primera novedad es que para cimentaciones con un volumen de hormigón importante, más de 200 metros cúbicos, los lotes se van a formar por la cantidad de hormigón vertido de forma continua. Entonces, la forma de controlar ese volumen vertido de forma continua lo tendríamos en las columnas de la derecha. si es un hormigón sin distintivo de calidad, el número de amasadas a controlar en ese vertido continuo sería el volumen V dividido por 35 con un mínimo de 3. Si el hormigón tiene distintivo de calidad, sería el volumen dividido por 105 con un número mínimo de una amasada a controlar. En el caso práctico, yo sí que he forzado esta situación para poderla comentar. Aparece como elemento a controlar las losas para pavimentos y además fue una propuesta de ANEFOC para el tema que había de reclamaciones y tal, que se controle el hormigón de las losas con lo cual se tiene una información mayor. Luego también en esto llamadas en el caso de pilares para edificación el límite son en superficie 500 metros cuadrados de planta con sus correspondientes pilares. Hay una nota que dice que en el caso de que el número de amasadas necesarias para efectuar ese control de los pilares del lote sea igual o inferior a 3 el límite de 500 metros cuadrados se podrá elevar a 1000. ¿Qué estaba ocurriendo o qué ocurre con la IH-08? Que en muchas estructuras el control de los pilares tiene que pasar de un control estadístico a un control al 100% porque si un lote de una planta de pilares se ejecuta con 3 amasadas y el lote tiene como mínimo n igual a 3 pues estoy controlando todas las amasadas de pilares. Entonces si estamos en un control estadístico no un control al 100%. Por lo tanto ese límite puede elevarse a 1000 metros cuadrados de superficie cuando el número de amasadas está tan reducido que equivaldría en caso contrario a un 100%. La siguiente nota es interesante lógicamente yo creo que es habitual pero está bien que se diga en el caso de que un lote esté constituido por elementos de dos plantas se deberá tener resultados de ambas plantas lo que son malas prácticas es toma de muestras de un si los elementos son dos plantas por ejemplo dos forjados consecutivos que las tres tomas se hagan del mismo forjado y consecutivas no no hay que la toma de muestras tiene que ser suficientemente representativa sepárate los elementos e incluso el tiempo. Bien además si tiene distintivo de calidad el hormigón los lotes se multiplican por cinco el tamaño del lote y si es la situación de hormigones con la dispersión certificada los lotes se multiplican por dos. Bien los criterios de aceptación los criterios de aceptación cuando un hormigón tiene distintivo de calidad oficialmente reconocido es igual que en la EH cualquiera de los valores que se controlen cualquiera amasada tiene que tener un valor superior a la resistencia de proyecto para otros casos es decir sin distintivo de calidad oficialmente reconocido el artículo nos habla de tres casos caso uno caso dos y caso tres aunque el más habitual sea el caso tres pero como es lo que el regulador quiere fomentar los distintivos el caso uno sería para aquellos hormigones con la dispersión certificada dentro del alcance de certificación de un distintivo no está Juan para que lo para que lo explique bien pero imaginamos una central de hormigón que tiene tres productos con distintivo de calidad oficialmente reconocido y el resto de designaciones o de productos de hormigón no los puede tener dentro del distintivo de calidad porque las frecuencias de autocontrol bien por baja producción o porque sean producciones discontinuas no pueden estar dentro de la certificación pero como esa central sí que tiene un autocontrol verificado por terceros su sistema de calidad etcétera esos otros productos pueden solicitar esa dispersión certificada que tienen un tratamiento de ayuda y de beneficios en la recepción ya hemos dicho antes que el lote sería dos veces los límites para planificar los lotes el caso dos son hormigones sin distintivo de calidad y que se haya de ese mismo hormigón de esa misma planta que haya suministrado hormigón y se hayan controlado ya más de 36 amasadas del mismo tipo el criterio de aceptación cambia y se tiene en el criterio de aceptación la desviación típica de los últimos 35 resultados y el caso tres son hormigones sin distintivo fabricados de forma continua en una central de hormigón o suministrados de forma continua por la central de hormigón preparado y no se han alcanzado las 36 amasadas controladas este es el caso tres que es la función de aceptación es el valor más bajo de los tres resultados de un lote multiplicado por un caso n nos tiene que salir mayor que la resistencia de proyecto esto es equivalente o parecido a la instrucción del 98 el caso dos tiene en cuenta la desviación típica no es la misma función que en la EH08 esta es una función que se coge el valor medio de las tres o cuatro tomas de un lote menos 1,66 por la desviación típica de los últimos 35 resultados y en el caso de que tenga la central tenga esa designación la dispersión certificada la función de aceptación sería la que tenéis en pantalla las actuaciones o decisiones derivadas del control de la resistencia bien es igual que está en la EH08 sí que en comentarios se amplía la información muy importante leerse bien los comentarios porque aportan mucha información y como novedad esas dos probetas adicionales que pueden romperse a edades superiores a 28 días y que la dirección facultativa valorará el incremento de la resistencia con la edad de la probeta y que en algún caso le puede servir para un lote que estuviera con un valor en la función de aceptación muy cerca de la aceptación que pudiera tener argumento para aceptar ese lote yo he hablado con Miguel Ángel y le he dicho que sería bueno que en comentarios se profundizara en este tema para que las dos probetas adicionales no se coja como una costumbre para salvar no, no es para salvar lotes el lote a 28 días da o no da esto es una salvaguardia para que en algunos casos se pueda utilizar los ensayos de información nada que comentar sí que en comentarios se amplía la información aquí tenéis a bueno pues a la artillería pesada en el interlaboratorio del año pasado sacando testigos que luego Victoria pues comentará cómo han resultado esa intercomparación de probetas testigos que por lo que yo he visto por encima sí que parece que ese 10% de resistencia por debajo de los testigos sí que a grosso modo parece que se cumple los ensayos de durabilidad del hormigón ya lo ha avanzado tanto Miguel Ángel como José Manuel aparecen con carácter de ensayo de recepción esto es importante ¿vale? esto es un cambio importante es ensayo de recepción hay que hacerlo antes o al inicio de la obra y cada 6 meses las condiciones están descritas son como en la EH08 y en los casos de los ambientes de sales fundentes XF2 y XF4 el ensayo de aire ocluido ya lo anoto aquí se recuerda que estos ensayos son de recepción durante el suministro para estos ambientes indicados el XA XS XD XF los criterios de aceptación y rechazo para el ensayo de penetración de agua bueno pues aquí tenemos el caso por ejemplo de un XS1 que lo tengo en el ejemplo por es equivalente al 3A por cloruros en ambiente marino las profundidades máximas las profundidades medias el valor que ha salido más y el valor medio bueno aquí están los los distintos ambientes el control del acero lo tenemos ya en el 58 el mismo comentario todavía no hay marcado C por lo tanto un control documental control en su caso mediante distintivos y en su caso un control experimental importante el control del acero que se va a utilizar para elaborar las armaduras solamente tiene que ser un control de recepción en obra dirigido por la dirección facultativa si las armaduras se elaboran en la propia obra si las armaduras se compran a una instalación ajena a la obra a un taller de ferralla no tiene que preocuparse la dirección facultativa de planificar ni ordenar ensayos de recepción estos ensayos del control del acero los tiene que realizar el responsable de la recepción de la instalación de ferralla o de la instalación de prefabricación si hubiera que realizar el ensayo cambia la cantidad a la hora de planificar los lotes de hacer los lotes para el control del acero ya no son 40 toneladas el límite máximo sino 30 toneladas procedentes del mismo fabricante de acero misma marca comercial mismo tipo de acero y entra como otra variable la forma de suministro y la serie de diámetros luego lo que cambia es que en vez de 40 son 30 toneladas y la forma de suministro no puedo mezclar en un mismo lote aunque sea la misma designación y el mismo fabricante hormigón perdón acero suministrado en barra recta o acero suministrado en bobina para enderezar vale el control experimental del acero los ensayos que recoge el código pues el ensayo de tracción con probeta envejecida lo he de decir para que Sonia no me diga no lo has dicho con probeta envejecida ensayo de doblado o doblado simple la masa por metro lo que antes llamábamos sección equivalente y las características geométricas comentar que el ensayo de tracción en la instrucción 08 no está dentro no es una determinación dentro de los lotes sino que se decía que hay que hacer dos ensayos o uno por cada diámetro diferente que se emplee diámetro diferente fabricante diferente ahora el ensayo de tracción está dentro del lote más fácil de controlar así la planificación y la programación el control de las armaduras pasivas que las armaduras pasivas como sabéis pueden ser armaduras normalizadas mallas o armaduras básicas electro soldadas en celosía o la ferralla la ferralla se ha optado por una denominación de ferralla que incluye ferralla elaborada y ferralla armada la EH armadura elaborada y ferralla armada yo creo que se ha acertado en esta en esta forma de expresar o designar a la ferralla que fue una propuesta en el grupo de trabajo de Sonia y que se aceptó el control de las armaduras normalizadas en edificación generalmente estamos hablando de las mallas pues el control documental control mediante intestivo o el control experimental comentar que distintivos de calidad oficialmente reconocidos desde hace pocos meses ya existe ese reconocimiento de distintivo en mallas el control mediante ensayos de las armaduras normalizadas variaciones el lote 30 toneladas en vez de 40 y que ya lo comentaba José Manuel para mallas electrosoldadas determinación del número de elementos longitudinales y transversales que en el panel y estos son los ensayos que tendrían que realizarse en el caso de la ferralla el elaborador muy importante y además aparece nada más entrar en el artículo 59.2 lo primero que te encuentra es el elaborador de la ferralla tiene que comunicar a la dirección facultativa su programa de fabricación y tiene que decir si va a utilizar procesos de enderezado o procesos de soldadura y si el acero que va a utilizar para elaborar las armaduras dispone de distintivo de calidad el acero que va a emplear para elaborar las armaduras de esta forma se puede realizar un programa de control sino no se puede realizar un programa de control porque precisamente los ensayos de recepción de la ferralla es para verificar que estos procesos que utiliza el elaborador el enderezado y la soldadura no perjudican o no alteran las propiedades del acero y por tanto de las armaduras el control documental como en todos los productos el mediante distintivos que sí que existen distintivos de calidad para la ferralla y en su caso el control experimental si no tiene distintivo de calidad el control documental de la ferralla es algo diferente porque no tenemos que olvidarnos del certificado de cualificación de soldadores si hay una soldadura no resistente o pedir el certificado de homologación si es soldadura resistente y si en el proyecto se exige el empleo de acero con certificado de adherencia se presentará el certificado de adherencia con una antigüedad inferior a 36 meses luego si tiene el distintivo presentarlo los certificados de cualificación o de homologación en su caso y el certificado de adherencia el certificado de adherencia sí o sí si está exigido en proyecto si no lo tiene esas armaduras no podrían aceptarse durante el suministro la hoja de suministro y después del suministro el certificado de suministro las hojas de suministro que ya hemos visto en general carecen de toda la información que debe de tener y hay que hacer un esfuerzo entre todos para que esos suministros vayan acompañados de una hoja que cumpla con el contenido mínimo del anejo 4 ¿vale? el control experimental mediante ensayos tiene unos ensayos que ver con las características mecánicas el ensayo de tracción y el ensayo de doblado o doblado simple unos ensayos para comprobar la conformidad de las características de adherencia y siempre unos ensayos para comprobar la conformidad de las dimensiones ¿vale? los ángulos de doblado la distancia entre estribos etcétera se ha preguntado mucho a las comunidades autónomas estos ensayos de las dimensiones de las armaduras obligatoriamente las tiene que hacer un laboratorio bueno como es un ensayo que no hay un procedimiento de norma es unas comprobaciones dimensionales relativamente sencillas sí que las podría hacer la dirección de obra pero lógicamente tiene que quedar registros y tiene que quedar trazabilidad de esa actuación ¿lo puede hacer la dirección de obra? sí pero que lo registre que lo firme y que le dé un contenido que sea conforme con el artículo correspondiente del código estructural la toma de muestras para la ferralla es muy importante y bueno yo cuando se lo explicaba esto a mis alumnos de arquitectura técnica les decía de forma exagerada eso es como ir a una estructura de hormigón y sacar un testigo porque la toma de muestras tiene que ser del acopio de las armaduras que tiene el instalador preparadas para esa obra no es llegar a la instalación mira yo vengo de tal laboratorio para que usted me dé unas muestras de acero para tal obra no, no es eso la toma de muestras hay que hacerla del acopio destinado a la obra preferentemente en la propia instalación y si sacamos y debemos de sacar muestras o probetas de armaduras ya elaboradas como una jaula para un pilar o para una viga lo que tú te lleves luego eso tiene que reemplazarse o tiene que sustituirse ¿vale? pero la toma de muestras es muy importante porque si no no estamos controlando la cerralla estamos controlando el acero comprobaciones experimentales la formación de lotes si no tiene distintivos de calidad hay que hacer ensayos de recepción ¿cómo se hacen los lotes? bien se cambia de 30 toneladas a 25 igual remesas consecutivas si es fabricado en obra las armaduras producidas en un mes y que correspondan a la misma designación de armadura pasiva desaparece una de las variables que complicaba mucho que era la misma forma de suministro porque la realidad de la producción y la realidad de las obras es que el elaborador te mezcla para hacer las armaduras producto enderezado producto en barra recta y era imposible es decir yo voy a hacer unos lotes de producto enderezado porque el elaborador tiene un acopio de armaduras que ha realizado con producto enderezado y otro acopio con barra recta no todo está mezclado y por lo tanto en ese sentido el nuevo código estructural simplifica porque se hacen lotes cada 25 toneladas ¿de qué? de todo cada 25 toneladas de remesas consecutivas y misma designación ¿cómo se plantean los ensayos en la cerralla? aparece un cuadro que en función de los procesos que utilice el elaborador te dice qué ensayos hay que hacer si tienes sin soldadura y sin enderezado la dirección facultativa podrá eximir los ensayos y solo habría que hacer el de características las dimensiones de las armaduras si no hay soldadura y sí que hay enderezado tracción y geometría superficial porque cuando hay enderezado ese proceso puede perjudicar a las armaduras al acero de las armaduras y la manera de determinarlo en el ensayo de tracción y geometría superficial en el caso de que sí que haya no tengamos sin enderezado y con soldadura con soldadura tracción y doblado simple y doblado desdoblado es decir la combinación de las cuatro posibilidades ningún proceso un proceso otro proceso o los dos lo tenemos claramente identificado en este cuadro más sencillo que en la EH08 porque en la EH08 nos decía haga usted tracción por enderezado y haga usted tracción por soldadura no aquí se hace tracción y si sale mal el ensayo ya se investiga si es debido a la soldadura o al enderezado tenemos estos cuatro en resumen estos cuatro casos para la comprobación experimental en función de los procesos que se utilicen y son cuatro casos y no hay más teniendo claro en cuál estás de esa forma se programan los ensayos muy importante en el caso de que en un mismo lote existan armaduras fabricadas con barras de acero corrogado con y sin procesos de enderezado las probetas para realizar los ensayos de tracción y geometría superficial procederán de las barras enderezadas si yo lo que tengo que verificar es que el proceso de enderezado que hace el elaborador no perjudica las características del acero tendré que probar que verificar que ensayar una probeta enderezada como es habitual que haya mezcla de producto enderezado y barra recta hay que dirigir la toma de muestras cuando tengo que comprobar el enderezado a probetas de acero enderezado y si además se utiliza proceso de soldadura contendrán esas probetas un punto de soldadura el número de ensayos que está en el articulado también comentaros que en el grupo de trabajo comentamos cómo hay que expresarse el número de probetas el número de ensayos muestra bueno pues al final se ha llegado a una forma de expresión que se entiende muy bien tracción cuatro ensayos sobre probetas preferentemente de diámetros de la serie fina y media si el acero con el que se ha elaborado dispone de marca de calidad se podrá reducir a dos lo mismo para el doblado simple o doblado o desdoblado la geometría superficial dos ensayos por diámetro de la serie fina y media determinando todas las características salvo que disponga de certificado de adherencia que sólo habrá que determinar altura de corruga las dimensiones de las armaduras se verifica en 15 unidades bien un caso práctico en 10 minutos un caso práctico esta es una estructura de un proyecto de 31 viviendas en puerto de Sagunto una planta sótano 1300 metros cuadrados 7 plantas tipo de 458 metros cuadrados y una planta bajo cubierta de 210 metros la planificación del control del hormigón la tipificación es para la cimentación y el muro de sótano un 30 F20 XC2 y para el resto de estructura de vigas forjados y pilares un XS1 vale en esta planificación ya se indica que se dará preferencia al suministro de hormigón en posición de un distintivo de calidad cuando se requiera en el proyecto puede haber otras especificaciones en ese hormigón con sus correspondientes controles si se requiere un cemento con característica adicional también debe de indicarse para comprobar que efectivamente se está utilizando ese cemento resistente a los sulfatos o el que fuere se especifica la modalidad de control el número de lotes según la tabla 57 el número de amasadas etc esta es la estructura un sótano de 1300 metros una losa de cimentación y un conjunto de plantas vale la programación no la planificación sino la programación de los lotes en esta estructura teniendo en cuenta que el plan de obra del constructor indica que va a ir a un ritmo de una planta cada dos semanas con esta información la información en este caso de que no tiene distintivo de calidad el número de lotes con el número de tomas para poder estimar la valoración del control en este cuadro lo podemos ver la losa de cimentación necesita un volumen de hormigón de 1040 metros cúbicos a la hora de formar el lote hemos visto antes que era el volumen de hormigón ejecutado o servido de forma continua en este caso el plan de obra del constructor nos ha dicho que en 5 días iba a ejecutar esa losa por lo tanto una estimación en la programación es que mis 1040 metros cúbicos en 5 días son 208 aproximadamente 200 metros cúbicos por día eso lo divido por ese cociente que estaba en la tabla de formación de lotes divido por 35 y me salen estos 5 lotes 5 lotes que por 6 tomas sale mis 5 días por las 6 tomas por lote las 30 tomas que tenéis en la tabla en cuanto al muro el límite son 100 metros cúbicos aquí la dirección facultativa ha estimado que con un lote lo considera suficiente aunque está por encima del límite en 7 metros cúbicos pero la dirección facultativa ha estimado que no era necesario disparar un segundo lote en los pilares de sótano que son 24 metros cúbicos los necesarios para ejecutar todos los pilares de sótano si nosotros hacemos la programación con esos 500 metros cuadrados de superficie para el límite a mí me saldrían esos 1300 metros cuadrados me saldrían 3 lotes 3 lotes cada lote 3 amasadas a controlar debería de 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 disponer de 9 amasadas de hormigón para poder controlar las 9 amasadas con este volumen de hormigón no nos salen 9 amasadas entonces disparamos esa cláusula o ese comentario de la tabla y hacemos el lote en vez de 500 de 1000 metros cuadrados con lo cual programo dos lotes en los pilares de la planta sótano el forjado del techo el forjado 1 1300 metros cuadrados sobrepasa los 1000 metros cuadrados por lo tanto dos lotes dos lotes cada uno 3 tomas pues 6 tomas a continuación cada planta como son dos semanas pues cada planta de pilares cada planta de forjado es un lote con sus correspondientes 3 tomas por lote bien en cuanto a un hormigón con distintivo de calidad fijaros la reducción que hay tan importante en el número de tomas ¿por qué? porque los lotes se hacen 5 veces mayor el tamaño de lote por lo tanto en el caso de la cimentación dividimos no por 35 sino por 105 con lo cual resultan 10 amasadas a controlar tenéis aquí y el muro el límite sería ahora 500 un lote y ya pilares los pilares del planta sótano más planta baja más planta primera si sumamos no sobrepasamos los 2.500 pero si añado los pilares de la planta segunda sí que pasaría por lo tanto estas 3 plantas de pilares serían un lote no sobrepaso ni 10 semanas ni 2.500 5 por 5.25 en cuanto a los forjados puedo aumentar por 5 de 1.000 a 5.000 pero lo que se dispara es el límite de tiempo por lo tanto ahí tenéis el desarrollo de lotes con las correspondientes tomas que corresponderían bien en la comunidad valenciana la justificación de los controles lo tenemos reglamentado en un decreto y la forma en que tiene las direcciones de obra y el promotor de justificar los controles es mediante el libro de gestión de calidad de obra este es el impreso correspondiente al control de la hormigón al control estadístico va firmado por el director de ejecución de obra por el laboratorio en sello y firma y va firmado también por la empresa constructora o el estructurista bien estos empresas ahora los estamos modificando para adecuarlos al código y la modificación no es muy importante porque del IH08 al código estructural tampoco hay grandes cambios importante es el tema del control documental y en cuanto al documental aquí podemos ver la declaración responsable qué fecha tiene que apuntar aquí el técnico en que recibió o la fecha de esa declaración responsable lo mismo para el certificado de suministro y estos documentos los tiene que aportar y una vez que se ha acabado la obra esta justificación del control se registra telemáticamente en uno de los servidores de la consellería y se depositan no solo estos impresos sino los impresos firmados por los agentes y toda la documentación de acompañamiento para hacer verdad que esa gestión documental y todos esos ensayos se justifican y quedan registrados y la obra documentada y en cuanto en cuanto a las tomas de hormigón esto por supuesto que es un está todo ficticio no busquéis aquí ni coordinación de fechas ni nada por el estilo porque he preparado esta ponencia con fechas y todo inventado en caso de la cimentación se van completando según se tienen los datos los lotes los de cimentación en este caso por ejemplo que tengo 6 amasadas controladas en un lote la función de aceptación sería el valor más bajo de los 6 32,5 por el valor de K sub n 30,5 y como es superior a la resistencia de proyecto tendría aceptación automática y aquí el director de ejecución de obra de gestión facultativa está con esta fecha indicando que ese lote lo ha aceptado en este caso que la función de aceptación da un valor rechazable por debajo de la resistencia característica de proyecto se indica mediante una nota que se realizan ensayos de información y que se reseñan en otro impreso de este libro de gestión de calidad siguiendo con los resultados que se van obteniendo llega un momento en que ya tengo 36 amasadas controladas y por lo tanto pasa del criterio de aceptación del caso 3 al caso 2 y ya aparece el valor de esa función de aceptación de la resistencia estimada entre comillas en la casilla o en la celda correspondiente al caso 2 cambiamos la función de aceptación sería el valor medio de estas 3 amasadas menos 1,66 por la desviación típica que en mi hoja de cálculo yo he obtenido ese valor de la desviación típica de los 35 resultados anteriores a contar desde el lote anterior este es el impreso en el que se justifica que se han realizado unos ensayos de información en este caso en observaciones se comenta se indica qué es lo que se ha realizado son cuatro testigos con los valores que se han obtenido y la decisión adoptada ha sido la aceptación del lote a partir de esos valores de los ensayos de información como hay un hormigón susceptible del ensayo de penetración de agua en el inicio del suministro se ha programado y se ha realizado el correspondiente ensayo de penetración de agua se reseñan los valores obtenidos y como cumplen con los criterios de aceptación se reseña la fecha de aceptación en el caso de que no hubiera habido aceptación entonces tenemos este apartado de decisiones derivadas del control de la durabilidad pues se han hecho otros ensayos se han tomado medidas de protección o lo que fuere en cuanto a las armaduras normalizadas las mallas en la planificación se identifica la malla electrosoldada se exige que el acero empleado en la fabricación de las armaduras tenga certificado de adherencia y que se da preferencia al suministro de armadura normalizada con distintivo el proyectista puede exigir que tenga lógicamente perdón ya ha tocado donde no debía vale ensayos a realizar primero tenemos que formar lotes bien cuantificamos la cantidad de toneladas de malla 7,6 toneladas por tanto un lote porque no pasamos de los 30 toneladas y los programamos los ensayos a realizar no nos olvidamos de las dimensiones de la malla y de la determinación del número de elementos longitudinales y transversales del panel de la malla que ya he explicado en la masa por metro que antes era lo que llamábamos sección media equivalente ahora es masa por metro vale también hay correspondiente impreso donde se identifica la malla si hubiese una recepción mediante distintivo de calidad se reseñaría aquí cantidad de certificación el número del certificado y el periodo de vigencia de ese certificado los ensayos de recepción realizados y la fecha de aceptación la planificación del control de la cerralla y de verdad que solo me quedan ya tres o cuatro minutos se identifica en este caso AP500S luego veréis que en el ejemplo lo que se ha suministrado es una AP500SD y esto suele ser habitual por lo menos en la comunidad valenciana que aunque en proyecto está especificado 500S pero ciertamente en España hay más producción de 500SD que de 500S y se suministró 500SD identificación de los diámetros nominales se exige que tenga certificado de adherencia sí y se da también preferencia al suministro bien en la planificación como en una planificación debe de tener una evaluación económica ya en la planificación se prevé cuántos lotes son los que hay que tener en cuenta para el control experimental y se hace una cuantía cuántas toneladas de acero tengo para mi cerralla pues la cimentación con una cuantía de 41 kilos por metro cúbico que aparecen en los presupuestos de proyecto o por método que tú tengas ese dato 42 toneladas en el muro 2,7 la estructura de vigo 4.700 metros cuadrados por una cuantía de 14 kilos por metro cuadrado pues me da estas cantidades por lo tanto yo a la hora de estimar el número de lotes la cimentación y el muro dos lotes porque no paso de 50 y la estructura de vigas forjados y pilares tres lotes porque si me quedaran dos en 25 25 50 me quedaría corto a la hora de formar estos lotes la ferralla se lleva a las estructuras o a las obras en remesas que suelen ser las armaduras de la planta primera o las armaduras de la planta segunda por lo tanto a la hora de formar estos lotes siempre el criterio razonable es el lote que coge lo veréis de la planta tercera cuarta y quinta ¿qué ensayos hay que realizar? bien si el elaborador nos ha pasado su plan de fabricación y nos dice que va a utilizar soldadura y que va a utilizar enderezado y que los diámetros que va a utilizar de producto enderezado son 8, 10, 12 y 16 y además nos dice que va a utilizar acero para elaborar esas armaduras con distintivo de calidad que es lo habitual y que todos tienen certificado de adherencia esta información es imprescindible para poder programar los ensayos en la ferralla ¿vale? entonces en este cuadro nosotros estaríamos en el caso de con soldadura y con enderezado las dimensiones de las armaduras que siempre hay que hacerlo en las 15 unidades en cada lote de 25 toneladas los ensayos de geometría superficial en diámetros de las series fina y media si yo el enderezado lo tengo en la serie fina 8 y 10 y la media 12 y 16 tengo que hacer este ensayo en todos los diámetros en estos cuatro diámetros ¿vale? por eso aquí dos ensayos ocho determinaciones de altura de corruga porque tengo cuatro diámetros con enderezado y como son dos ensayos en cada uno de los diámetros tengo ocho ensayos ocho determinaciones y ¿por qué altura de corruga está en rojo? porque tiene certificado de adherencia y es igual que en la EH08 si el acero tiene certificado de adherencia solamente si la dirección facultativa lo estima así es necesario la determinación de la altura de corruga ensayo sencillo o rápido ensayo de tracción en diámetros de las series fina y media sí porque como tengo soldadura y tengo enderezado pues tendré que tener el ensayo de tracción y dice en las series fina y media pues por lo tanto como tiene distintivo de calidad en vez de los cuatro ensayos los dos y el ensayo de doblado o desdoblado son cuatro ensayos por lote salvo que tenga distintivo de calidad de acero como lo tiene dos ensayos por lo tanto en la programación en cada lote en cada lote características dimensionales de las armaduras en 15 unidades ocho determinaciones de altura de corruga dos por diámetro dos ensayos de tracción de las series fina y media por ejemplo puedes elegir el 8 y el 12 y ensayos de doblado en los diámetros mayores de 7 al 20 al 16 que tengan punto de soldadura lógicamente bien y acabo en la parte de justificación y se identifica la armadura con su designación el proceso de armado en este caso soldadura no resistente ya nos está indicando aquí que hay soldadura en esta fila al haber una reseña de diámetros enderezados ya sé que tengo dos procesos soldadura y enderezado en los ensayos estamos ahora elaborando este impreso pero la primera idea que tenemos son las cuatro posibles alternativas sin enderezado sin soldadura con enderezado sin soldadura sin enderezado con soldadura y en el caso del caso práctico que tenemos los dos procesos aquí tengo el desarrollo de mis cinco lotes los a cimentación los a cimentación y muro la estructura de plantas sótano y planta baja incluye forjado y pilares la estructura de plantas primera segunda y tercera y la estructura de las plantas cuatro quintas siete y siete aquí el P en este sobra ¿vale? podemos justificarlo así o podemos ir poniendo aquí el número de probetas o de ensayos aquí estaríamos hablando de quince dos dos y ocho ¿vale? pues con esto muchas gracias aplausos Gracias.